Música GAMER Bienvenidos a otra transmisión Aquí en el canal como estamos Estamos aquí reunidos Una vez más En otro notijuego No lo pudimos hacer ayer porque tuve problemas técnicos De logística Al final preferí jugar God of War antes de De jugar De hacer el notijuego Así que nada Estamos aquí en otro notijuego que no creo Que dure mucho esperemos porque quiero Este Darle duro al Al God of War Y también quisiera probar un rato el Pokémon Que todo el mundo habla ¿Verdad? De que este Está buggeado Así que nada Este Los últimos tres juegos que han salido los tengo Es más Tengo los últimos cuatro juegos que han salido Si contamos al Bayonetta Importantes ¿No? Y pues Ha sido complicado Este De los cuatro Actualmente He pasado uno El otro estoy en ello Así que bueno En fin Notijuego señores Es que hay varias cosas a las que hablar Y me gustaría Empezar Nada más Y nada menos Este Por Un tráiler que salió Bueno Oiga que esto tiene volumen Y no debería tener volumen Un tráiler que salió en este día Que se llama Project The Perceiver Y es nada más Y nada menos un juego chino Este Que bueno Últimamente está saliendo muchos juegos chinos Y la mayoría son buenos Por lo menos a nivel visual Son una cosa que yo dice que es esto Uno dice que es esto Tengo ganas de jugar el El Samurai no sé qué cosa Siete Win no sé qué Viene a siete Que salieron hace unos par de meses Y yo quiero decir Como que ya hay siete juegos De esto ¿Dónde están? Bueno Este de aquí que estamos viendo The Perceiver Project The Perceiver Parece ser una especie de Ghost of Tsushima Chino Casi todos los juegos estos Son relacionados con China En la época china y tal De la época feudal y tal Pero este en particular Tiene el gameplay muy Ghost of Tsushima Pero en esteroides Bueno Ahorita estamos viendo una cinemática Quería ir rápidamente un poquito Al tema del Gameplay Para que lo puedan ver Tiene un sistema de parry Según lo que me han dicho Yo no lo he jugado todavía Sekiro Pero Este supuestamente Tiene un sistema de combate Muy Sekiriano Este Pero No sé si tan injusto Por no ser un Souls-like Pero igualmente Se ve bastante Bastante bien Y esto que bueno Lo estamos viendo solamente En 1080 Creo que No sé No sé por qué Yo lo No sé si es por qué Estoy transmitiendo Pero lo veo un poquito Con menos calidad Pero este juego Sobre todo las transiciones Que hacen En tiempo real Supuestamente Te hace creer Que puede ser Que no sea real Pero se ve muy bonito Y la verdad Que Es otro juego Que se le suma Al peldaño De la lista de juegos De samuráis Y esa época feudal ¿Verdad? Tenemos el El del Ronin Este Tenemos El El Bulon Este Y bueno Y ahora Este Tenemos Este ¿No? Sin contar Bueno El de El de la saga De The Like a Dragon ¿No? Entonces Bueno No sé Miren un boss fight Lo Bonito que se ve Con los parries Y bueno Nuevamente Todo esto puede ser Súper Scripteado Súper handmade Y tal Pero no sé Pero me gusta Bastante Y me parece Bastante curioso Hay una parte Sobre todo Del final del video Que me parece Muy absurda Que quiero ver Si la puedo colocar Antes de cambiar De tema Que es esta Es Un cambio continuo De escenarios Uno detrás del otro En tiempo real Mientras estás caminando Y las partículas Todo lo que sucede ahí La iluminación Es muy absurdo Y no sé si Bueno Supuestamente El Playstation 5 Debería ser capaz De hacer este tipo de cosas Pero No lo sé Vamos a ver La verdad que Me gustaría saber más Este juego Y espero que Nos revelen Más información Esto está en el canal oficial De Playstation Subido Así a lo random Chinese Open World Action Gang Y de paso es Open World Así que cuidado Así que nada chicos Más información Nos espera Cuando No lo será revelado La cosa es que Está subido en Playstation Por lo cual Algo hay que creer Vamos Aunque también está El fiasco de Blue Box Subido ahí También en Playstation Así que bueno Sigamos Además de eso Tenemos lo siguiente Y es que Un antiguo Trabajador De Bloomberg Team Arthur Laskhovski Con unos caracteres Que nunca he visto En mi vida Este que era Un game director Un director de videojuegos Allí en Bloomberg En Bloomberg Teams Pues Aparecerá Ahora Empezó un nuevo proyecto Después de un tiempo Este que al parecer Parece ser de terror Porque colocó Una imagen Este que bueno Que parece una cosa de terror Y dice que está muy emocionado Con este proyecto Este que tienen Nombres grandes Y un presupuesto También bastante importante Y que estemos utilizando Están utilizando Tecnología de Unreal Engine 5 Pero no puede Este Revelar nada Por ahora Este Hasta Bueno En un futuro cercano Nos darán más Información al respecto Así que bueno Tocará Esperar Este Para saber Un poco más De un posible juego De terror Este Con el antiguo Director de videojuegos De Bloomberg Team Que creo que Que él estuvo involucrado Dentro del juego De The Medium Si es así Bueno Bien Así que bueno Tendremos informados Cuando tengamos Más información Además recordarles Que esta semana El lunes Fueron los nominados De los Game Awards Los Gotis Que bueno Recordemos que Este 8 de diciembre Tenemos Una cita Con los Game Awards Y por supuesto Lo vamos a estar cubriendo Aquí en vivo En mi canal Ya tiene una reacción A los nominados Y también Que yo voté Directamente En todas las categorías Bueno Sobre todo Las de eSports Y esas cosas No Pero Y lo tengo aquí Con mi selección De los juegos del año En el cual Voté por Elden Ring Como ganador ¿Vale? Este A pesar de que Uff Godobard está siendo Bastante bueno Pero bueno Y también El de Play Tales Y bueno Horizon No me gustó mucho Estreis El único que no entiendo Que hace aquí Sinceramente Hubiera preferido Si hubiera Tenido que elegir Un prospecto indie Hubiera elegido Tunic Pero bueno Porque también fue El otro que jugué Y me parece una bestialidad Pero Hay mucha gente Que dice que El neon white Neon white Es muy bueno Pero bueno No sé Este Trae lo más seguro Lo colocaron Por tema de accesibilidad Que más gente Lo puede jugar Pero Esto y mucho más Lo vamos a hablar Mañana En el Podcast De The Geek Access Este Donde tendremos Invitados especiales Y vamos a estar Hablando cositas interesantes De los Game Awards Así que pues nada Ahora avancemos Al siguiente tema Y es que Nada más Sin a menos PlayStation Al parecer Está involucrada En proyectos De NFT De la blockchain Bueno Cuando anunciaron El tema Del All Stars Yo decía Esto tiene mucha pinta A NFT Pero al parecer Según dicen Todo el mundo Eso tiene que ver Con NFT A pesar de que Tiene todo El olor Bueno Aquí saltó La noticia De que Se ¿Cómo se llama? Se registró Una patente Y se publicó Este mes De Sony Con el título Tracking Unique Unique Ingame Digital Access Using Token O sea Que básicamente Es como que Activos digitales Dentro de juegos Que se pueden Trackear O sea Registrar Por así decirlo Usando tokens En una Cadena De distribución O sea Esto básicamente Es de otra manera Un NFT Pero Ingame Que lo vas a poder utilizar Dentro de juegos Y va a ser reconocido No sé qué Y eso es la patente Y la patente Dice más cositas Dice cosas como Que El sistema Puede verificar La autenticidad De los De los De los Activos digitales Y que otros jugadores Pueden Comprarlos O venderlos O hasta rentarlos Aquí hay mucha Paja Pero Básicamente Aquí dice Por ejemplo Que Sony Dijo Que los Los sistemas Y la tecnología Descritas En esta patente Pueden ser usados Para Este Un Ciclo de vida De activos digitales Alrededor de diferentes Plataformas De hardware O sea que no tiene que estar Bloqueada en una Lo cual está bueno Porque si vamos a Si vamos a trabajar Con NFT Lo interesante De eso es que Se puede Se puede Sear fácil De transferir A diferentes partes Que no se quede Solamente en una cosa Yo no lo sé Vamos a ver Porque todo esto Me parece muy Extraño A ver Yo no estoy En control de NFT Porque yo también Yo tengo NFTs Este Y yo Este Bueno Yo sé que el mercado De cripto No está muy bueno Últimamente Pero Este Bueno Y aquí tengo Mi Mi Tracer Que básicamente Es mi llave Donde tengo mis NFTs Por ejemplo Pero la cosa Es Que La cosa No está muy buena Literalmente Y pues nada Y además Que en el gaming Hay mucho Hate Con respecto a eso Porque tiene miedo Que el gaming Va a cambiar Va a ser una cosa Y puede ser Yo pienso que Las dos cosas Pueden vivir En un equilibrio Que estén los juegos Tradicionales Normales Y además De un mundo NFTano Donde se puede hacer Cierto De un tipo De comienzos Yo todavía creo En el tema De X-Infinity Lo que estábamos Haciendo antes De X-Infinity Jugando Y hablando De esas cosas Pero ahorita Está en una situación Un poco complicada Espero que resurja La cosa es que Mientras tanto La cosa está un poco así Pero Es un ecosistema O sea Es una No sé Un estilo de vida Supongo El hecho es que Parece curioso En el tema De Sony Que esté haciendo esto Pero no quiere decir Y o admitir directamente Que está haciendo NFT Porque como saben Que están mal vistos Entonces bueno Pero Aún así Las empresas A pesar de que En el mundo de los juegos Muchos están Como que con una X No sé qué Muchas compañías Siguen apostando Por eso Square Enix Ubisoft Konami Sony Entonces es muy curioso Pero bueno El hecho es que Al parecer Con esta Tecnología Vas a poder convertir Activos digitales De fungibles A no fungibles Que básicamente Son NFT Y bueno Básicamente Hablan de que Salió este programa De PlayStation Star Que Según dicen No tiene que ver Con NFT Y según lo reclaman Lo recalcan aquí Tampoco No tiene nada En su tecnología Relacionado Así que bueno Yo Estoy siendo un poco escéptico Yo creo que también Esto es Petición Star Fue como para Ir viendo Este Cómo iba la cosa A ver si De repente Nos lanzaban ¿Qué fue? NFT Pero bueno No lo sé Vamos a ver Porque a ver De repente Si está la tecnología NFT es detrás Pero Pero Es simple Tú puedes pasar Esto Un NFT A otra persona Gratis y tal Y no tiene que haber Dinero involucrado Por lo menos Dentro del Blockchain Vale Como que Entre comillas Limpio Pero no Ya no es como que Mira Te doy tantos Bitcoin Sobre Ethereum Por tal Sino que eres Como que mira Hace un depósito De 400 mil dólares Y te paso La cosa Es que Deja de hecho No sé En fin Este es un mundo Vamos a ver Cómo avanza esto A ver qué nos revelan Y el final Para qué se va a usar Esta patente Y pues nada Vamos a ver Cómo va el mundo De los videojuegos Relacionado Con el mundo De los NFTs Que recordemos Que los NFTs También sirven Para muchas otras cosas A nivel artístico Así que bueno Ya vamos viendo Aquí vamos Con lo gordo Señores Y es que Al parecer Microsoft O sea Phil Spencer Planea Dejar Carlos Dutti Dentro de la plataforma De Playstation Lo que haga falta Básicamente Aquí En esta entrevista Que dura más o menos Pero aquí tenemos Como un extracto pequeño Que dice algo así En Playstation As long as players Want to play Call of Duty On Playstation And that's not A competitive threat Against Playstation That's just A pragmatic Way of looking at it This brings me back To game streaming Right Because one way You could get Call of Duty On Playstation Native Call of Duty On Playstation Not linked to game pass If they want a streaming Version of call of duty On the We could do that as well Just like we do On our own consoles There's nothing Behind my back It is the call of duty Modern warfare 2 Doing great on Playstation Doing great on Xbox The next game The next next Native on the platform Not having to subscribe To game pass So he does not have to take Game pass on their platform To make that happen Viste lo que está diciendo Phil Spencer Evidentemente Como que cálmense señores Van a tener su Call of Duty Nativo en Playstation Sin ninguna cosa Relacionada con game pass Ni nada de eso Y además En la entrevista Más larga Que está por aquí Dicen cosas como Que bueno Que están Están Dispuestos A poder Este Dejar Dejar la franquicia De Call of Duty Dentro de Playstation Y así Y de repente Expandir el contrato De que habían hecho Originalmente Con Playstation Para contentar Tanto Playstation Como A 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 leerlo de más abajo que la idea de que un contrato diga que la palabra por para siempre creo que es un poco estúpida porque y bueno y haremos mejores acuerdos con con sony y la semilla para poder este que hacer que no hay ningún problema y que estén todos de acuerdo porque es verdad o sea tú no puedes decir no esté para siempre que los duty en playstation pero lo que puedes hacer es decir mientras que callos duty salga en xbox gamepas o en xbox en general mientras que salga y sea propiedad de microsoft porque por la vez de que sea tiene que salir y mientras que calos y siga saliendo porque si deja de salir ya sabes como caja no hay que a los útiles tiene que seguir saliendo en las consolas de playstation siempre y cuando haya una este una nueva en el mercado no y así por ejemplo no que la playstation 5 entonces cuando salga el aceite rodista no es sino que sea más ambiguo en ese aspecto y claro es una especie de para siempre pero por menos te libera de que no que ya no vamos a ser más que a los útiles este no estás obligado a hacer un caso útil porque ellos quieren que saca un caso de simple está no mira que el contrato de 100 mientras sacáramos como no más que ninguno te jodes yo creo que se puede hacer esa manera pero dudo mucho también es una especie para siempre raro pero por lo menos de tres años puede expandirlo a diez años por ejemplo y en diez años ya se verá que como está todo 10 años son muchos años como para que playstation se haya asentado de otra manera este con sus juegos as a service y quizá no necesite tanto de carlos útil pero por ahí utilice siga saliendo carlos útil simplemente porque se va a volver un minecraft que esté ahí todo lado como lo ha tratado de decir xbox así que pues nada ahí tenemos eso y bueno no sé qué me gustaría que me contaran qué piensan al respecto yo la verdad que es como que esto ya se está volviendo un poco absurdo sinceramente hay que esperar el año que viene a ver qué pasa esto persona telenovela ya pero hay que esperar a ver qué pasa este con los agentes reguladores este que termine de tomar una decisión pero lo más probable que ellos digan como que mira xbox tienes que hacer esto y eso es seguro decir que sí y está así que ya veremos continuado con esto me gustaría mostrar los juegos que van o ya están disponibles ahorita mismo en el game pass recuerden que los juegos han salido poco a poco este entre los que tenemos aquí insurgir y gongrave lupin soccer story norco don spice wars ghost lore y dark tide de the warhammer el que me llama más la atención es gongrave por el tema de que es el bayoneto en el bayoneta hombre que el parecer es muy bueno y bueno ahí está así que lo descargaré cuando los juegos jugaré no lo sé por qué mire pero bueno el hecho el siguiente que me llama un poco la atención es el dunia porque me gusta la franquicia de dunia pero él es un juego y quizá el género no sea tanto el mío pero así me llama la atención verlo porque sí me gusta un poco el género pero no soy tan así no los dos tácticos y traserte éxito y pero ghost lore no sé no sé ni lo que es pero la la portada me llama la atención así que y bueno el warhammer yo a pesar de que reconozco fue un gran juego no soy fan de la franquicia así que pues no sé ahí está que bueno pero bueno está bien que tengamos más opciones de juegos que jugar en el game pass que todos los meses nos deleitan con una lista importante y una cosa extra que no está en esta lista pero si la tenemos es está aquí vamos a tener este 22 de noviembre battlefield 2042 disponible para el game pass ultimate a partir con la temporada 3 no que recordemos que aquí no por cierto tenemos un pequeño trailer si lo queremos ver pues nada resulta y acontece que recordemos que este juego salió súper roto y malo mal pero bueno los trailers eran interesantes y muy bombásticos no pues nada la verdad que ha sido una locura el desarrollo este juego y pues lo más probable es que lo han ido mejorando con el tiempo y los pachas y las cosas así que pues nada es un juego que me llamaría la atención probar en su mejor estado con los panas pero sin pagar sin pagar básicamente así que la noticia es que está en el va a estar en el game pass dentro de unos días así que lo podremos probar en el canal junto a bueno a los panas así que si se quieren unir para echar unas partidas vamos a ver qué tal está este juego y si de verdad está jugable vale porque la vez es muy bombástico y me llama la atención ver toda esta destrucción así que nada ahí lo tienen battlefield 2042 para el game pass vale y ahora sí pasemos a más cositas y es que recuerdan este el aparatico que se mostró este en la estantería de phil spencer que todos reconocieron que podía ser el prototipo de el dongle usb o hdmi directamente de de la vaina este del game pass este del famoso stream box de xbox pues resulta que qué bueno que si era era el prototipo eso yo creo que lo hemos cubierto el otro día pero aquí nos dice en la misma entrevista que tuvimos que vimos ahorita nos dice este mic como sea phil spencer que el prototipo lo tenían en mente pero se dieron cuenta que esa para desarrollar la masa pero se dieron cuenta que era muy caro y que de momento entonces no no valía la pena por el precio que tenían en mente y que preferían irse por la tema de las apps no las apps en los televisores pues resulta que las apps en los televisores ahorita tienen un contrato ahí con con samsung y los samsung televisores están saliendo con la aplicación de game pass y lo pueden lanzar con un control y ya está felicidad pero resulta y acontece que eso va a ir saliendo en otros televisores poco a poco y bien pero si tú no tienes un smart tv o si tú no tienes un televisor que tenga la aplicación con una dongle de esto como de xbox stream box pudieras tener el game pass directamente en tu televisor este y pues por ello este es importante y el parecer siguen trabajando en ello para reducir el costo y al parecer el costo que más o menos tienen ideado era alrededor de 99 dólares y 129 dólares con un control usa un mando incluido en el paquete un mando no como este pues resulta y acontece que de momento no llegaron ahí y que todavía estamos hablando entre los 200 y pico de dólares por lo cual de momento no vamos a tener este aparato de strings que puede estar curioso pero bueno no sé de momento está la cosa allí y puede estar bastante bueno porque ok cuando tú tienes un xbox pero te apresas moverla de tu casa y de repente tú vas a un viaje y te agarras el dongle eso con tu control y vas a un hotel y en ese hotel pones tu llavecita lo pegas al televisor y ya está jugando game pass que lo puedes jugar desde tu teléfono también pero a ver en el televisor así que nada nada mal por ahí sí pero simplemente que nos tocará esperar aquí está el prototipo por si no se acordaban cómo era y bueno vamos a seguir hablando con más cositas de xbox que de playstation prácticamente no hay noticias este así que vamos para acá y es que xbox lanza la nueva versión del dashboard no una actualización de la xbox que incluye bastantes features interesantes empezando por el tema del disco que ya no se necesita tener la aplicación del teléfono enlazarla de esa manera tan extraña que tenías que básicamente hacer la llamada por el teléfono para que se escucharan en la ex pero una cosa muy rara ahora es directamente desde la ex voy a estar lo cual está bastante bueno este y por fin no he probado todavía pero este ya está disponible así que pues nada tocará probarla además de eso le agregaron otras cositas como por ejemplo mejoren notificaciones para el tema de las secciones de descuento y gifting y tal esto de vaisas a gift no se puede hacer en playstation deberían hacerlo en playstation que comprar como un regalo te lo quiero regalar a ti placa y te lo envías y ya está en playstation no se hace eso me parece triste pero es así y creo que tiene que ver con el tema de las regiones aquí en ex no le para mucha bola eso está en el sentido que tú puedes comprar un juego en dólares y se lo regalas a alguien en la cuenta española en y hasta ahí lo tienes en cambio en playstation es como que o no o dios mío pero bueno además de esas cositas también este a agregar a una nueva aplicación este integrada este a la consola para poder capturar compartir y además este gestionar tus bueno tus multimedia de la consola de sobre todo en específico de las capturas que haces en el cuando juegan fotos y vídeos que me gustaría que por cierto se pudiera grabar más de un minuto porque bastante frustrante que en playstation puede grabar dos horas me parece y en xbox un minuto o sea tú puedes grabar más de una hora pero tienes que darle grabar pero si tú estás viendo una cosa importante que pasó y le das a hacer un clip te graba el último minuto y es como que en serio que me estás contando entonces coño estamos hablando de una ex bono de una switch que la switch de graba 30 segundos pero ajá es la switch no sé en fin el hecho es que bueno ahí tenemos una aplicación que puede estar interesante para crear o sea para ir editando cositas que vas tomando en tus partidas este también este mejores este opciones para el tema de la energía y customizaciones pero además una cosa que me parece súper curiosa es que van agregando apenas la habilidad de poder apagar la consola después de un tiempo determinado de no usar la consola eso lo tiene la playstation desde la playstation 4 la presión 3 no recuerdo la presión 4 sí y la presión 5 también no puedo creerme que la expo no lo tenía y bueno por fin no aunque también digo no puedo creer que la playstation tengo un montón de cosas que tienen la expo como por ejemplo el que resumen como por ejemplo el tema de poder yo transmitir con el obs y poder escuchar el juego aquí en los audífonos directos pero al mismo tiempo también que se escucha en el string cuando jugamos hardware yo lo hacía así no no pero en playstation no se puede hacer y se podía en play 4 entonces un poco frustrante muchas cosas sinceramente pero bueno me estoy desviando un poco y pues nada este otra cosa curiosa también es que ahora con esta utilización vas a poder hacer los streams en tu consola en tu xbox directamente desde la consola porque antes me imagino que tú tienes que abrir la aplicación de twitch por ejemplo y darle streamer pero bueno este en playstation siempre fue nativo o sea que desde la misma play y tú le podías dar estremear con tu chica ahora al parecer se puede hacer y no solamente con tu sino también con otras plataformas como live stream y stream labs interesante este eso me parece que raro que no esté youtube pero bueno este así que nada que más y además algo que me parece súper curioso y es que apenas ahora va está la compatibilidad para que el control vibre o tenga vibración en cloud gaming de pc y mac o sea que antes si tú hacías cloud gaming en el pc y mac no tenías acceso al rumbo lo cual me parece bueno pero ahora como que ya sí y eso incluye también este que lo vas a poder utilizar en los browsers de google chrome y microsoft face a través del televisor de samsung vale vale está bien este pero me parece curioso esto lo otro que al parecer está esta situación esta feature de rumbo este está soportado con controles de xbox y y el dual shock de playstation 4 curioso y el dual sense que ha basado pero bueno más bien es mucho que soportar el dual shock cuidado pero en aquí esto es como que lo más importante este para no hacerlo tan larga y no se está interesante esta nueva utilización es que si la pueden probar ahora si tiene un xbox para ir viendo cómo está en la cosa no seguimos con un poco más de microsoft para terminar con microsoft y es que recuerden que el playstation subió los precios de sus consolas 50 dólares pues resulta que en microsoft dijo nosotros no subimos los precios nuestras consolas por lo menos durante estas navidades más bien y ahora lo que han hecho es bajarle el precio por lo menos la pleta a la xbox series s que ahora cuesta 50 euros bueno dólares euros menos la ahora este bond del navideño de 249 con 99 dólares así que nada más si tienen ganas de tener una xbox series s barata ya pueden hacerlo ahora mismo la series x por lo que veo no va a bajar de precio pero bueno este así que nada aprovecha porque cuando suban de precio el año que viene la locura ahora sí señores vamos a hablar un poco de una cosa un poco absurda y se trata de este jueguito que tenemos aquí sony front tier al parecer al parecer moiro kishimoto director de sony frontiers dijo que el team de sonic estaba estudiando todos los 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 feedbacks no esté lo que nosotros como usuario hemos escrito en redes sociales de críticas este y que la están considerando para mejorar la situación no dicen que pero el problema es el problema mira que es bueno que están diciendo todo esto vamos a mejorar el juego no dice qué qué sony frontier es era una es una especie de global play test como si fuera un demo sugiriendo que que no considera en la salida del juego de sony frontiers como el fin de la historia y lo dice de manera tan así normal la gente se ha dicho cómo se te ocurre vender por 50 dólares un juego que es un demo y no sé qué vaina para probar la cosa y después sacaron el juego de verdad por 50 de horas otra vez el tema es que según mucha gente el juego está bastante bueno pero el juego tiene está bastante completo y bastante bueno de hecho el lucho que lo jugó yo no jugó todavía y lo tengo el lucho que lo jugó este dice qué que está bastante bien si un momento de repente un poco pero está bastante bien y simplemente hay que es su primer open war así y van a estar como que aprendiendo la fórmula supongo no sé pero está bueno está bueno este y pues eso quiere decir que quizá el próximo sony sea mejor puede ser pero yo creo que tergiversaron un poco la informe y lo que pasa es que a veces las cosas se quedan en missing translation que algunas algunas frases del japonés al inglés de pronto se traducen raras y entonces quizás la gente lo interpreta como que le está diciendo no mira que esto era un play test este y bueno y usted pagaron un pleites caro o sea cuando los pleites normalmente los vete y eso son gratis y tal así que no sé pero el hecho es que bueno el juego tiene aquí en lo que sería este y bueno aquí dice que se toma se tomara en serio este global pleites pero bueno en metacritic que el juego tiene 72 y un user scores de 8.3 cuidado pero lo pasa que al metascore 72 pero a ver muchas son buenas hay de 90 y tal hay de 70 hay de cero portugués son review bombing me me encanta este que grandísimo videojuego muy divertido buenos gráficos excelente jugabilidad excelente banda sonora un cero bueno en fin wow pero sí entonces el hecho es que bueno que hay un poco de todo pero no es tan mal no es mal juego y pues nada simplemente lo curioso de la noticia es no que esto es un play test pero bueno no sé qué les parece esto es me parece un poco graciosa la cosa yo estoy en el probador juego cuando lo probemos le comentaré mis impresiones tengo muchos que jugar y poco tiempo señores tengo sueño y quiero jugar go to war pero no sé en fin señores continuamos con más de notic juego y aquí tiene otra noticia esta interesante porque ya hemos visto parte de ella antes y es que mencionó que está haciendo el remake de the witcher 1 lo cual lo estamos esperando y también que iba a ser una mejora de para petición 5 de the witcher 3 vale bueno aquí está el 14 de diciembre bueno city project anuncia que el 14 de diciembre the witcher 3 the wild home complete edition will saldrá y además este tanto para playstation 5 es dos series s y x y pc y van a recibir un montón de contenido nuevo como que además visualmente se va a ver mejor y no solamente eso sino que además va a incluir un montón de este mods que hizo la gente que los van a integrar ellos mismos al juego cuidado entre tantas cosas contenido adicional este relacionado con la serie de the witcher de netflix yo no sé si va a estar la cara de de henry cavill o qué pero bueno está curiosa la cosa este o lian hensworth porque bueno el hecho es que vamos a la próxima semana en un string en twitch de city project red llamado red streams este tendremos gameplay de esta versión de nueva generación así que bueno tendremos que verla a ver qué tal está pero además de eso supuestamente va a salir una mejora también una actualización también para la gente que tiene playstation 4 y va a agregar algunas cositas adicionales también esa versión este así que cuidado e lo otro que quería decir y la versión de switch también va a tener una actualización cuidado yo tengo mi versión de the witcher por ahí verdad y yo me pregunto ese juego pero lo tengo físico espero que la versión física también vaya a tener actualización gratuita y toda la cosa así que pues nada tocará esperarlo para salir una versión física también para comprarla con todo eso pero si tú tienes la versión física del juego como es esta que tengo aquí que es the complete edition de the witcher 3 me gustaría que de verdad tenga acceso al juego mejorado les digo que yo no he terminado este juego me gustaría darle otra oportunidad y que más que con esta nueva vida un nuevo re-release este bueno una actualización upgrade de petition 5 la verdad que nada nada mal así que nada tocará esperar al 14 de diciembre pero también a la semana que viene para que nos den información de bueno nos pueden dar un first look del juego vale vamos a continuar un poquito con cositas bueno primero esto vamos a ver cómo se ve general de rivia en la versión original y como supuestamente se va a ver en la versión mejorada rayos diablos señorita madre de dios se ve bastante bastante mejor así que señores cuidado este bueno yo tengo muchos juegos que jugar pero si le tengo ganas al de witcher que es otro juego infinito pero bueno poco a poco y también tengo que jugar city project y que sí project este es cyberpunk este así que bueno vamos a ver qué pasa por aquí este continuamos con más cositas y es que bueno y siempre dejo estas cosas al final pero no sé no sé por qué no puse al final al momento de los retrasos los pongo al final pero se me escabulló por aquí y es que dead island 2 con su fecha inicial bueno inicial mira su fecha que dieron hace poco este de que iba a salir el juego el 3 de febrero este ahora cambiaron su fecha de lanzamiento este otra vez y esta vez para abril 28 en los 28 de abril 2023 supuestamente va a salir el juego pero el lo curioso es es la manera que te lo dicen el típico texto ahí aburrido que dice no sé que aquí te hicieron un font divertido con ciertas cosas del juego y tal pero al mismo tiempo dicen cosas como estamos ya que estamos decepcionados como tú este por el retraso pero solamente serán 12 semanas tranquilos y esas 12 semanas en vez de decir son 369 24 meses prácticamente 148 23 meses este dicen son solamente 12 semanas tranquilos y el y el desarrollo será el desarrollo está en su parte final no este y vamos a tomar este tiempo para mejorar que para asegurar que el lanzamiento del juego es algo que podamos estar orgullosos este por algo que tú has estado esperando por años o sea de rodanzas y como que ya se veo que está operando por año ha estado esperando por años esto así que que será un par de meses más no o mentiras 12 semanas así que gracias por estar ahí aguantando me encanta la cosa la ironía todo esto y además dice mientras tanto este estaremos sacando por si lanzando este nuevos trailers y bueno y gameplays desde ya island 2 este que saldrán este 6 de diciembre en nuestro twitch y youtube así que básicamente nos dicen que te nos citan el 6 diciembre para ver trailers nuevos desde island 2 mientras paramos el gran retraso no bueno tres meses supongo pero madre mía porque pasa esto o sea a ver ya se retrasó demasiado verdad porque se retrasa más pero bueno chicos que se va a hacer retraso y bueno esto es una noticia un poco mal y otra noticia un poco mal sobre todo para el mercado chino señores es que blizzard o mejor dicho los juegos de blizzard van a dejar de estar en china a partir del 23 de enero debido a que su compañía de publicadora este o su partner public de publicación net is en china ya no va a continuar este con su relación con activa con blizzard básicamente este por desacuerdos a la hora de renovar el contrato no se sabe bien todos los detalles de esos desacuerdos algunos apuntan que bobicotti es lo que es pero al parecer entonces el 23 de septiembre de enero se va a va a dejar de ser operativos los juegos de utilizar en china lo que sí es extraño que al parecer el desarrollo de diablo inmortal se está haciendo de un acuerdo separado por lo cual continuará y lo otro y lo curioso es que bueno van a sacar la expansión de dragonfly que por cierto ya salió por lo menos en el occidente ya salió pero van a sacar la expansión de dragonfly y van a sacar la segunda temporada de overwatch sin ningún problema later this year o sea antes que se acabe el año y que eso bueno jueguen esta vaina pero eso sí a lo que llegue en aero jueganse pero yo no entiendo nada china es un desastre sinceramente espero para los pobres chinos que blizzard lograr conseguir una manera de poder entrar otra vez al mercado y quizás sea cuando cuando bill spencer tome la rienda sobre el asunto de la compañía cuando por fin pueda comprarla cuando por fin se la semea este bueno llega un acuerdo con ella este es todo un tema pero posiblemente cuando todos esos soluciones volvamos a ver estos juegos en china mientras tanto los pobres chinos no podrán jugar más a juegos de blizzard bueno activision en general también bueno creo que no sé si lo hacen por separado lo juego activision si los de blizzard no sé el hecho es que no van a poder jugar prácticamente en ningún juego de utilizar warcraft hardstone overwatch starcraft heroes of storm diablo 3 y warcraft 3 reforge qué triste pero creo que si van a poder jugar crash y callos duty no supongo bueno chicos esto es con respecto a esto y ahora sí algo que es un poco bonito la verdad y es que el legacy of kane noticias de legacies que siempre son bonitas por todo cuando son positivas no y es que crystal dynamics hace poco no sé si se acuerdan que lo hicimos en este mismo canal estuvimos cubriendo y votando con todos y rellenando el formulario este que nos hicieron los chicos de crystal dynamics para saber nuestro interés sobre la franquicia de the legacies of kane y si queríamos que saliera más contenido de ella pues obviamente y yo la llené y al parecer los chicos de crystal dynamics están sorprendidos de el positivismo detrás de la encuesta porque normalmente las encuestas tienen alrededor de unos miles de alcances miles miles de personas tipo tres mil personas cuatro mil personas son las que votan normalmente por este tipo de cosas pero sorpresivamente el la encuesta de the legacies of kane alcanzó alrededor de unos 100 mil este 100.000 personas 100.000 personas que rellenaron esa encuesta y de las 100.000 personas 73 mil terminaron la encuesta lo cual dice mucho en el 70 por ciento de las personas que que hicieron la encuesta la terminaron y con esa información van a hacer algo y dicen hace tranquilicense que los hemos escuchado largo es a largo y tendido fuerte y claro y vamos a continuar actualizando los con las posibilidades que sé que están en el futuro sobre el legacies of kane lo que quiere decir que todavía no se sabe nada pero nos van a ir informando que se les ocurre para el proyecto y quizá va a ser una cosa como que quieren esto quieren aquello vamos a ir armando no sé pero pero bueno la verdad yo contento con más información del legado de kane así que nada y confirmando se dicen también que el culto o sea el fandom detrás de the legacies of kane sigue siendo grande a pesar de que la serie está dormida de hace 20 años así que cuidado madre mía 20 años y me provoca jugar ahorita sentarme si no tuviera tantos juegos que jugar god of war toda esta sony madre mía calisto protocol mes que viene tengo unas ganas de sentarme y hacer una cruzada retro game y ana jugando el el otra vez sol sol river 1 2 blodomen todas esas cosas vale pero bueno blodomen 2 es un poco malo sinceramente pero fuera de eso todo bien pero nada buenas noticias señores buenas noticias eso quiere decir que ahí está melcay este creo que es melcay este eso quiere decir que tendremos más información de sol river o el blog o men próximamente y eso la verdad que está bastante genial este así que nada me gusta que se esté volviendo a hablar de de legacies que bueno continuemos con más cositas y aquí si viene la locura señores yo tenía que haber puesto la noticia blizzard antes de la delegación que porque viene ahorita viene lo bizarro y utilizar los siguientes señores ayer salió pokemon púrpura y escarlata o scarlet violet que por cierto porque le dicen violet púrpura en vez de violeta no lo sé pero el hecho es que salió el juego y aquí lo tenemos como prueba de que lo compré no pues resulta que este juego al parecer vino ultra pero bastante bugeado a los cyberpunk hay gente que ahora le dice poke bug o poke punk pero bueno el hecho es que han habido unos bugs tan extraños que a veces me hacen pensar que está pasando aquí no sé si o sea llego a creer que no esto es mentira esto es un fan que lo hizo y no sé pero no lo sé este y me hace pensar que hay problemas de rendimiento tanto la consola que no soporta el juego porque es limitada pero habiendo visto juegos como nira automata y como y como the witcher 3 corriendo en la switch sin problemas y bayonetas nos hace claramente ver que no es un problema ni de tanto del rendimiento de la consola sino de que no lo supieron programar ni optimizar bien y miren los desastres miren estos bugs te atrapo y la pokebola hace un glitch ahí mira cómo se paraliza todo y como de repente la el mapa se va cargando de pronto así cuando se pone todo lento está no puede con su vida y el pokémon sale con si no ha pasado nada y ese wiki wiki no lo entiendo pero bueno es bastante bueno en fin eso es lo que pasa esto uno el que más me da risa es este y me da hasta grima pero miren esto el personaje se deforma y se pone todo elástico y todos los dientes se le salen y se ve bastante perturbador señores pokemon púrpura y escarlata what the flip pero bueno ahí lo tenemos además de eso tenemos este de aquí que las manos de pronto mutan y se hacen clipping y de repente no están como deberían de inventar a cita así y cosas así y hay hay unas donde tú le pones la cara triste y la cara triste se queda después el fotomob se queda para siempre permasar este jugando es muy loco hay unos glitches unos bugs muy extraños digamos este que está o de repente cuando aplaudas con el codo que hace así hay de todo y hay compilaciones de bugs este en serio como por ejemplo esta que te caes inclusive de en el mapa o sea deja ver si se carga esto este porque no se nos está cargando pero vamos a recargar la página pero si lo dicho hay un montón de bugs en el juego mira eso y te dice a entraste al intel grotto porque entraste es horrible este y pues nada entonces qué pasa qué y aquí mira otra vez como atrapa que el que la pokebola está ahí que eso ya lo hemos visto este aquí hay como una compilación de bugs como por ejemplo que pueden que después entrar a la puerta por después te sale hay hay muchas cosas locas pero bueno el hecho señores de una compilación de bugs simplemente para decirles señores y señoras en pantalla completa que pokémon este pokémon es curioso por el tema de que es open world y todo el mundo está esperando por fin que un poco como fuera open world y que hoy fuera interesante eso no pero al parecer este hay gente que está empezando a decir que pokemon company o game free directamente no saben hacer un open world entonces quizás quizás llegó la hora de qué a la broma que está pasando aquí quizás llegó la hora de qué nintendo le dé la ip a otra gente para que hagan algo mejor porque tienen 30 años haciendo pokemon y no saben hacer un open world le está costando hay bugs por todos lados y le está costando la reputación a nintendo yo creo que esto sigue así siento sigue así va a haber problemas graves este en serio entonces yo no sé no sé qué va a pasar sinceramente pero bueno es un poco triste y súper inesperados señores porque este no es normal sabe pero bueno así que bueno vamos a ver si nintendo por lo menos se disculpa de alguna manera este y nos dice que nos van a actualizar el juego para que éste se vea mejor pero mientras tanto tenemos un juego algo bugeado que por cierto yo no jugó otro del juego lo único que se fue crearme el personaje me di cuenta que la creación de personaje está súper limitado es el primer juego de verdad te puedes crear un personaje porque lo demás era como este oeste fin quizá el peinado no te puedes cambiar el peinado está sobre todo cuando te crean el personaje fuera después de pedir a unos boutiques y comprarte cosas y bueno pero me parece que la creación de personas es súper limitada pero súper absurdamente limitada bueno el sord en sí también tiene una cosa de creación de personas en medio rudimentaria pero este medio un poco de mi alma no hay nada es más para empezar ni siquiera dice eres hombre o mujer simplemente es la misma cara solamente que le cambien el peinado los ojos y la boca pero la misma cara y ya está y ni siquiera tocas el cuerpo pero yo creo que la guía y del juego se da cuenta que se elige una cara femenina te pone pechos porque de pronto tenía pechos por ejemplo con la cara femenina pero es la misma cara y nos y todos por el tema de que no puede decir hombre o mujer porque si no no son inclusivos no sé qué quieres que te diga o sea por lo menos en otros juegos dicen hombre o mujer que determina las facciones físicas y ya después de allí tú puedes ponerte todo lo que tú quieras todo lo que sea porque ya ahí es como que bueno lo que quieras hacer con tu body lo que sea pero es un poco como que ya no se puede decir elige tu sexo porque ya es un problema no inclusivo no sabes como que what pero no es lo que es señores muchas cosas extrañas en el mundo de los gamings este últimamente pero al mismo tiempo cosas buenas en otros apartados como por ejemplo ya por cierto más tarde quizás jugaremos me pasa que bueno este voy a ver si como primero y después nos lanzamos el gameplay de gold of war vale mientras tanto yo me despido gracias por estar por aquí y como siempre nos vemos en la próxima si te ha gustado lo que has visto acá dejo me gusta y apóyame dándole al botón de suscribir para no perderte de mi contenido y